¿Estamos todos, no? Estamos, estamos, la mandamos. ¿La mandamos? Venga, tira. Mister, ¿estás también? Vamos, let's go. Sí, claro. Venga, vamos. Sabéis jugar al puto 1, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Nunca jugué online, pero sí. Me imagino que va a ser muy difícil. Mira, eso es un cambio de color. Y bueno, no era gilipollez. Increíble explicación, hermano. Con esto gano seguro. Coño, pero joder. Bueno, ahora cuando perdáis os lo explico. Ahí le toca. Le toca piezas. Muy bien. Se puede tirar cartas, pues eso, del mismo número o del mismo color. Ok, vamos. ¿Cómo hago para avisarle al otro que no cantó 1? ¿Cómo te dice 1? Pues eso sí que no lo tengo ni idea. ¿Qué lo digo? ¿Por el micro o qué? ¿Te saldrá por un botón o algo? ¿Dónde está? ¿Por qué estaba? Cuando tenga 1, supongo que te saldrá el botón de pulsar, te dirá 1, ¿no? ¿O qué? Que la gente ha saltado 1. Decir 1 con la U. Desafiar 1 con la C. ¿Ok? ¿Y la C para qué? ¿El desafío ese qué es? Le decís al otro que no dijo 1, digamos. Ah, vale, vale. Que le queda una carta y no lo dijo. Entonces tiene que levantar. Con la I has dicho, ¿no? Con la U decís 1 y con la C le decís al otro que le decís 1. ¿Qué es esto? Ah, por eso es que te has chupado 2, máquina. No entiendo nada. No, la concha de la lora. ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué rico, papo! ¡Niam! Ah, ¿está rico? Está con bonudo, ¿eh, papo? Bueno. Pensé que me vas a hacer un chupate 4, pero me vale ñacle. No, la huella picada, yo no sé resentía de tanque. Piensa porque tiene 3 cartas y yo tengo la baraja. No entiendo nada. Porque soy blanca, tío. No me gusta eso. Es que yo no sé qué significan los logos de las... de las cartas, tío. Estás de prueba, ¿eh? Vaya, por Dios. Si a mí no es la que tienes que parar, es al piezas que le quedan 2 cartas, es que madre mía. ¿Y cómo pasó el turno? Ah, robo. Vaya mierda. Son a mí putas madres, ¿verdad? Vale, malo, gracias. ¡Uno! A la U. ¡Toma, te lo canté, papá! Hermano, que le he dado a la U. ¿Cómo que qué tal? Esto no vale, tío. Yo le doy la U. Pero yo le toqué también, ¿eh? Ah, po, po. ¿Qué le tocaste? ¿La U o la C? La U. Yo toqué la U también. No, la C toqué o la U. No sé cuál toqué. Bueno, pero... Cuando uno canta uno, es con la C. Cuando vos cantás el uno, es con la C, tengo entendido. Ahí me fijo. Yo he hecho el peor 1 de la historia. Gracias, tío. Yo dándole a la U, pedazo de amebas, que me había engañado. No, no, ahí me fijo. Pero piensa, mientras que te digo, mientras me fijo, tomás, levantá cuatro, porfa. Pollo, pollo. Ya te digo. Pero, ¿cuál le hay que pulsar si tienes un uno? Que yo no voy a hacer, pero... Si tenés uno, tenés que tocar U. Y para decirle al otro que tiene uno, es la C. Ahí está. Es así, como lo había dicho. Ni idea si sale. ¿Quién ha jalao cuatro? Al pieza. Y qué pasa, que no. Venga. ¿Qué me metiste? ¿Qué me metió cuatro a mí? Yo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de dirección. Eh. Recorchonísimo. Pi, 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 pi. J. Parker, por favor. ¿Ah, voy yo? ¿Qué dices? Ahora sí. Antes no, eh. Yo me pruebo, por si acaso vas tirando, eh. Aparejo, eh. En el desafío, si él dice azul y tiene azul, desafía y se la come a él. Vale, vale, vale. ¿Cómo es eso? En el desafío, si dice azul y tú tienes azul, desafía y se la come a él. Me han explicado. Tampoco lo entiendo muy bien. ¿Ah, sí? O sea, si yo pongo azul y vos tirás azul, yo me como lajo cuatro. No entiendo bien. Te toca, papo. ¿Cómo vamos para tirar dos que son del mismo color y mismo número? No se puede, ¿no? ¿Se puede? No se puede, creo que es de uno en uno. Sí, yo también creo que es de uno en uno. Oye, no joke. ¿Cómo? ¿Yo puedo tirar un as cuatro y tirar una carta mía? No, tiene que ser de uno en uno. No entiendo, Lalo. Ahora si tienes un más cuatro, pues tiras un más cuatro. Y ya está. Y cambias de color. ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Has ganado! ¡Tíralo, chúpate algo! Para mí no tiene amarillo. ¡Vamos! ¿Qué te ha pasado, Brodsky? ¡Cambia de color, piezas! ¿Qué hago? ¡Cambia de color! Pues al amarillo ha quedado. Dedo a Sinquerés, seguro que tiene amarillo ahora. No, porque tiene que comer cuatro. ¿Y por qué no levanta cuatro, Jota? Porque no le apetece. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me ha comido cuatro, Másquina? Venga, ¿por qué? Si he ganado ya la partida. ¿Qué ha ganado los cojones? Ha ganado. Ha ganado una verga. Yo no entiendo este juego. Yo creo que había ganado ya. ¿Qué haces, tío? Se fue a bailar el Dota. Se fue a bailar como si hubiese ganado, tío. Qué miserable. Yo creo que ya estaba fuera. ¿Te toca, Papo? Es que esto no me lo había explicado bien desde el principio, hermano. Acá me dicen, si vos tirás un más cuatro, tiene que ser la única opción que tengas para tirar cartas. Si tenías otra opción y te desafían, perdés. Ok, ya entendí. Ok. Joder, macho. Pasa que todo el mundo como que tiene sus propias reglas en su casa, ¿no? El uno. En cada casa se juega diferente. En cada casa hay reglamento distinto, sí. Se acaba de suscribir a mi canal, Papolín 9. Vamos, Papolín 9. Gracias por el sub, Papolín. Le toca a Papo. Gracias, gracias. Nosotros, por ejemplo, en mi casa, cuando alguien tira la de que te salteas, si vos no te diste cuenta y te tirás cartas, levantás también. A que vale cantar uno si no ganas, tío. Vale, vale, Vicky. Lo entendí. ¿Se metid no? No, no entendí. Eso. Se lo va, Papo. Ojo. Oye, 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 oye. Ojo, 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 amigos. Me creía que había ganado. He hecho el baile del perdimiento. O sea, lamentable. ¡Niam, ñam! Me he comido ahora mismo 27 cartas. Espectacular. ¿Qué pasa? Ojo al Michel Ego, ¿eh? Oye, ¿y cómo se da aquí el 1? Ah. Con el U. Con la U. Yo estoy jugando con un mando, bro. Jota, ¿cómo? No lo sé. Con un mando. Dar al cuadrado, tío. Yo qué sé. Ahora te busco, si quieres. A1, bebé. A1. Me ha pillado entretenido agradeciendo cosas. No sé cuál es esta. Se trasca la majevía. Sí, sí, gente. ¡Woohoo! ¡Sí, sí! Oye, manda un bonus, ¿eh? Manda un bonus, ¿eh? A mí también, ¿eh? Máquina. A todos. Eh, Misterego, ¿crees que ahí me fijo con qué botón lo haces en el joystick? ¿En el joystick? En el mando. No te desconectes. No, no, palabra. Entró el vaquero. Misterego. No, salimos, salimos, salimos. Salimos, hacemos otra. No, la has dado, la has dado, la has dado, tío. La has dado. No me mientas, la has dado. No le dan nada, coño. Partida clásica. Qué malos son. Espérate, espérate, vamos a ver aquí. Qué malos son. Mira. Aquí pone... Yo vaya. No, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Que tiene mucho mensaje aquí. Te voy a respetar la cara, ¿eh? Vale, ¿qué hay que hacer? Ahí los invito. Ahí están todos invitados. Todos invitados a jugar al 1. Vale, ya estoy. Dale con el shift, fiesta de 2, aceptar. Cargando. Estoy dentro. Vamos. Te faltó poco. Es que no sé ni cómo se juega gente el 2 vs. 2. Dicen que hay 2 vs. 2, pero no jugué nunca en mi vida 2 vs. 2 al 1. Ni yo. O sea, no sabemos ni jugar al normal. Espérate un segundo que aprendamos. Vamos, vamos. Mirá, ya todos entramos rápido. Mirá. Va mejorando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ha ido o qué? Sí. Sí. Ahí te estoy buscando lo del control, ¿verdad? ¿Quién tira? ¿Yo? Decir uno con la X. Creo que es la X. No sé qué mando tenés. Vale, no es el de Xbox. Tengo que buscar una imagen. Es el de Play. ¿Capaz que es el cuadrado, entonces? El cuadrado, ¿no? Sería. Creo que sería el cuadrado. Aquí le toca tirar que lo va a echar, ¿eh? A Misterio le toca tirar. ¿Qué tengo que hacer? Tirar. Pues tirar. O levantar. Si no me dejan, si yo no estoy en la partida. ¿Cómo que no? Sí estás. ¿Cómo no me vas a esperar en la partida, tío? No, me pone esperando. ¿Qué? Yo no soy, ¿eh? No, no es Misterio. No, no es que me pone esperando. Bugisoft. No, Dios. Salgamos. Claro, que me ponía esperando. Grande Misterio, tío. Entonces, Papo, esa es la X, lo de decir uno. O sea, es la que tiene figura de X, pero está en el lugar donde está el cuadrado. Creo que es la Y, me parece. Vale, perfecto, perfecto, bro. Vale, pues invítadme. Ahí los invito. Que no me sale. Vale. Invitados. Vale, yo he aceptado. Igual la animación es linda. Sí, por lo menos este es digno. ¿No? Se ve como más dinámico ahí. Sí, sí. JP, ya está. Venga, pues ready. Estamos, ¿no? Sí. Yeah. Vale, vale, vale. Estoy dentroísimo. Vale, vale. Os voy a peinar. Empiezo yo. A ti dale. Papo, uno. El resto del mundo, cero. Vamos. Partida dos. Bueno, que fueron los monopolis y el último en quedar antes de que os salierais acobardados. Vale. Exagerado. Creo que... Para que vean micas, micas, la comunidad que hay aquí. Uh, espectacular, 7. Ya está el tonto el capullo este jodiendome. Así es que siempre el mismo. Vale, por Dios. Eh, au, uh. Repámpanos. Corcholis. Ahí, si él me tocaba desafiar, tengo que levantar, ¿no? Y si él me desafía, yo no tengo, pierde, ¿no? O sea, levanta. Eh, me gusta esta música de ascensor. Sí, me gusta, me gusta. ¿A quién le toca, Mr. Ego? Ubícate. Solo como... No, yo ya acabo de tirar. De verdad, tenía que haberlo hecho. Vaya, vaya, papo. Tengo una consulta. ¿Yo puedo tocar el botón de uno antes de tirar? O después de tirar. Me parece que tengo que tirar y después tocar. ¿Qué es esto? God damn. Papo, está madurando la jugada. ¡Oh, shit! ¡Comete las cuatro, Mr. Ego! ¿Qué pasó, me bote? ¿Qué? 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 Y porque te desafié, podías jugar otra carta, bro. Tenía roja. Tenía roja, bebé. Me quisiste meter el más cuatro rojo, pero tenía roja. ¿Tenía roja de qué? Que cuando vos tenés... Cuando vos jugás el más cuatro y pones color rojo, no podés tener otro color. Si vos ya tenés rojo, por ejemplo, y pones rojo, si yo te desafío y vos tenías otra opción de jugar rojo, te comes más cuatro. ¡Hostia, ahí va! Algo así, creo. Y se come seis. Espectacular. Ok. Espectacular. No he entendido la jugada, la verdad. Che, Mr. Ego, pero con todas esas cartas, boludo, me vas a matar. Debes tener ocho más cuatro. No he entendido, la verdad. ¿16 cartas? ¿Qué estás jugando? ¿Al chinchón? Uy, me metió al más dos. Un segundo, chico. Me metió al más dos. Qué suerte. Qué suerte que me lo guardé en el bolsillo para darse la pieza. O sea, que minimizo, minimizo y me jalo cuatro. Porque Mr. Ego tiró un más dos y yo un más dos. Grande, chico. Grande, grande, joder. Uno. Adiós. Bueno, señores y señores, el ganador es Papo de nuevo. ¡Buen! Muy bien. Qué suerte, tío. No salga, o no toquéis nada y la partida se... Es el baile, la alegría, que no puedo velar. Dale a continuar. No, ubicaros. Ubicarse. Tengo que ganar una partida. Ya es algo personal. Lo siento mucho. JP, desconectado. No, Dios. Me he salido. Vámonos, vámonos. Madre mía, menos más que lo he dicho, tío. Es que si no lo digo, tío... Es normal que pasen estas cosas. Como no lo he dicho... Venga, bro. Venga, bro. Es normal, tío. No lo he dicho. Abre, porfa, que creo que es un paquete para mí. Espectacular. Oye, ¿y cómo es algo de aquí? Sí. No sé si la tiene que parecer un salido o algo, ¿no? Sí, pero que no me funciona como puedes comprobar, hijo de la gran puta. No sé por qué no me deja. Estoy jugando con nieves, con fiestas y con sabio. ¿Qué mierda es esta gente? No sé, pero nieves y fiestas suena bien, ¿eh? Nieves, fiesta y nieves, sí, sí. Nieves, fiesta y sabio. Ahí hay whisky, ¿eh? Ahí hay whisky, ¿eh? El que es sabio lleva a la fiesta, ¿eh? No, hulk, no, hulk. No, para que chese, ¿eh? Fiestas me pone muy tenso jugando. Ubígate, amigo. Te pongo tenso, haga lo que haga. Se va a cerrar, bro. Eso, por acuerdo. Ábrelo de nuevo, mister. Tú puedes. Sí, en ello estoy. En ello estoy. En 40 minutos, Aaron Cedillo. Ya estás ahí. No te has movido ahí. No, a ver. Entré a jugar al ajedretito. No me llega la invitación. Ahí les mandé a los tres. Ahora, ahora sí. Vamos, concentrados, ¿eh? Concentrados esta, que tres de ellas es mucho, chico. Vamos a ponernos las pilas. Me estás hinchando los huevos. Me estás hinchando las pelotas. Che, ¿viste? Capaz que te pide una patada en el orto, que te morís de hambre en el aire. ¿Eh? Yo saco todo el marginal, tío. Adoro esa serie. ¿Puedo poner en bandasas? Sale el de toque, ahí. Sí, tío. Falta misterio. ¿Pasa el día o te hago un spoiler? ¿Cómo? No, ahí lo digo. Empieza. Escúchame, hermano. Yo estoy dentro. Falta misterio. Ahí está. Ahora sí. Ah, no. Que si voy al día. Claro, claro, claro. Ah, vale. Sí, sí, sí. Pero no hagas spoiler, que estás en muchos streamers. Let's go. Vaya, vaya, vaya. A ver. A ver, voy a intentar jugar con el teclado, a ver si me deja. Bueno. Adiós. Espectacular. ¿Cómo se juega con el teclado, chavales? Yo juego con el mouse. Solo con el mouse. Con el ratón, tío. Ah, vale. ¿Y cómo se roba? Apretando el mazo, tío. Espectacular. Vamos, mister. Y luego, lo de desafiar el uno y eso, ¿cómo se da? ¿Qué ha pasado? Te aparece un botón que dice desafiar uno. Se saca. Cuando tiene nomás cuatro. ¿Y lo del cortar el uno? Qué hijo de puta. ¿Cómo cortar el uno? O sea, en plan, cuando tú tienes una carta, si yo quiero evitar que hagas el uno, ¿a qué teclado te va a quedar? Te aparece… Ah, yo alucino. Con la C, o si no le puedes apretar arriba del nombre, te aparece un botón también. Ah, vale, vale. Guti, Guti. ¿Por qué he hecho eso? Así se lo beneficia J. Parker. Pues sí, macho. Pero J. Parker está en la anopia. ¡Vamos! Adiós. Dale un color, dale un color. Adiós. Amigos, los que sois de fuert… Si yo lo desafío y él era la única que tenía, me la como yo, ¿no? O sea, como más, ¿no? ¿Qué cuatro? Si no hay que desafiar siempre. J, ¿me oyes? ¿Qué va, qué va, bro? No te escucho. Está uno, Che. No te escuchas, ¿no? No. En la mierda estoy, automáticamente en la mierda. Sí, ¿no? Pues toma. ¿Pero qué haces? Porque no va a tener el verde. Venga. Te odio. ¿Eh? Me has visto que tú no te la esperabas, ¿eh? No contabas con mi habilidad. Esa réplica ahí. Claro, tío. Te toca, J. J. Venga, peínate. Buena, 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 buena. Me salgo en la puta. Peínate, peínate, bro. Lo bajo, mira. Peínate, 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 peínate. Peínate, peínate, peínate. Eh, ah, me pongo nervioso. Adiós. Tu muerto. Buena. ¡Concha de la lora! ¡Adiós! ¡Comiste! Yo pensaba que me lo iba a meter a mí. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Hirmanito! ¿Qué pasó? Que te la jalaste con el dedo ágil. Que no dijo uno y se la jaló. Y que no, estaba pulsando, pero se ha caído lento. Es verdad que me dijeron que le encanta a Jota. ¡Adiós! Sí, macho. Esta partida está tensa, eh. Puta mierda. Puto papo de mierda, tío. Siempre tiene que joderme la puta marrana. Yeah, yeah, yeah. Sí, señor. Come on, let's go. ¡Vaya saco de mierda! Mira que posa más linda que te cuse la musila. ¡Carajo! Papo, ¿te faltan cartas, tío? Tranqui, piensa. Es un juego largo este. Voy ganando dos partidas de dos. Así que mucho no jetonaría, eh. Me haces fallado, ¿verdad? Me joderme. Me haces fallado. Está caliente. No, ¿cómo está caliente? ¿Estás loco? Vamos a darle la posibilidad, misterio, que te dé un más dos, un más cuatro acá, por ejemplo. Sí, dime. Damn song. O que te salté. Mister Deku, comiándose a las cartas… Vaya, vaya. ¡No puede ser si le he dado fuertísimo esta mantilla con el dedo! ¡Uh, el dedito lentito! Eso… No, hombre, no hagas eso, que seguro que tiene otra roja, tío. Pues no, te la vas a fumar. Venga, Jota, paíndate. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora…? ¿Y ahora qué empiezas? Ahora no me decís nada, ¿no? ¿Eh, bro? Claro, Messi no, que tío, te arroja, no sé qué. Que no gane el pie, ¿eh? Me quedo el juego, te gane el pie. ¡Oh, Tomás, misterio, gato! Es que no entiendo, no entiendo eso, tío. Es que no entiendo lo del desafío, no lo pillo aún. Tomás, Jota, comete dos más, papá. Joder, tío. No vale, tío. Yo no estoy en la mierda. No me da ni cuenta, tío. Mira qué cosa más linda. No sé por qué he hecho… ¡No dijiste el uno! ¡Oh! ¡Te lo clavé, te lo clavé! No entiendo absolutamente nada de este juego. ¿Qué mierda es esta? No entiendo nada. Yo sé jugar con mi primo pequeño de ganas. Esto es… Mierda, hombre. Andad acá, hombre. Yo es que no entiendo lo del desafío todavía, macho. Yo no entiendo lo del desafío todavía. Oh, no. Pequínate, Jota. Muerto. falla mierda vamos pero como muy bien muy bien dao hermano muy bien dao no puede ganar no puede ganar no puede ganar jamás venga jota peínate muela yo no sé qué es eso el desafío desafiar es que si él tiene una roja atrás le ha sumado gordísima levanta 6 no levanta 4 y si no 6 y si no tiene otra carta de otro color o sea del mismo color y una mierda de puta basura o sea rojo no tiene oye la baraja no se acaba nunca adiós mía 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 come bro come mira bueno adiós complicado están esto es un buffet libre de cartas o estáis empachando la madre que lo parió jota qué color tienes hermano pues la verdad que no lo sé tío te iba a cambiar el color hermano para que ganaras tú a ver si le podemos mandar algún regalo va a cargar a hacer un combo ahí entre los dos buenos chavales cómame la poronga que mierda tío hombre no no quiten no quiten no le den a continuar ni nada quedarse quieto para todos mis chavales la gente pura la gente buena nt jugamos muy bien nando venga de hecho apuesta que te la gana venga vale yo gano esta tercera y listo a ver venga no gano ni a las chapas vale vale gracias de nada tío yo no ganaré ninguna pero joder todas las partidas yo le he cogido el gusto a esta mierda me gusta eh estoy muy chepado pa'lante veamos bro que no me toca jugando alguno en el ordenador terrible eh no puede ser tío bro uh ya le he desaparecido no entendí nada o le dijo 6 cartitas levantando mister uy 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 Por favor. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé hacer la batallita esa, tío. No tengo ni idea. Mister, no te lleves todo el mazo, porfa. Toma, Jota, levantá, que te veo con pocas cartas. ¿De qué he estado haciendo, tío? Ay… Hostia, qué puto. ¡Oh, qué, chico! ¡Eso es subnormal! Está mintiendo. Ahora está haciendo una actuación nefasta de que no tiene azul. ¡Eso es una puta mierda! Hemos hecho toda la partida perfecta y ahora la cago. Era la actuación nefasta de que no tiene azul que hace, no, pobre. Había una mierda de como que puedes desafiar cuando tiras cuatro y no le voy a hacer una mierda. Ah, no, te falla de verdad. Ese es gilipollas, papo, tío. Sí, sí, sí. O sea, soy joyamente gilipollas. No, ¿más cartas a mi te lo hago? Sí, tío. Sí, sí, odio, odio, odio. No lo entiendo, tío No lo entiendo Se cae a pedazos No entiendo este juego, tío Me voy a ir del stream sin saberlo, macho Alguien en el chat de Mister Que le explique detalladamente, por favor Mister Ego, aquí no gana el que tiene más cartas Como en el Monopoly, ¿eh? Me podéis comer la polla a los tres, ¿eh? Toma, bro Hijo puta No te pasa por abrir la boca Estás jugando al Blackjack, misterio Tiene 21 Algún Madó tenía que tener Entre la 21 cartilla y medio mazo Hombre, te van a entrar todas por el culito, bro De tener la partida A ser una jodida ameba Que es lo que soy Gracias, Jota, tío Peínate Pues ya Ya que puedo Gracias, Mister Ego, tío Buen chaval, ¿eh? Pues nada, ya estaría, ¿no? Cambia la dirección, piezas Pues nada, cambia Eso te pasa por no cambiarlo Hermano, si no tengo cartas ¿Qué quieres que cambie? Cambia la puta dirección Ahora seguro que tienes Estás viendo mi directo en otra pantalla Esquerosísimo, ¿eh? Sí, claro No tengo yo otra cosa que hacer Que encender una tele Venga, toma No, escúpate otra cosa A mí no puedo ¿Qué fue eso? La estresante vida Haber jugador de uno, tío Bueno, piezas Ya solo me doblas, ¿eh? O sea, ya solo te doblo En cartas Está tenso Hay tensión ¿Por qué papo tiene todas las putas cartas de...? Cambia de color, tío Me las pasa misterio Por abajo de la mesa ¿Para qué me cancelas a mí, tío? Cancelado De verdad que de propósito de partida Iyo, iyo ¿Pero cómo puede ser tan rápido? Es imposible, hermano Bueno Ya se ha lanzado Bueno, chicos A la cuenta de tres digan olla Uno Dos Tres Olla Me comieron todo en la polla Muy rico Ay, tío Bueno Tienes, tres de cuatro Chavales, yo tengo que cerrar, tío Chicos, por favor entrenen, ¿eh? Empieza Te dejo tarea para el hogar Que practique con tu hija Un poco al uno Porque la verdad Lo que hicieron fue lamentable Entre misterio Que levantas 52 cartas por partida Y... No me ganas ni al chinchón Reparto más cartas Que las lechuzas en Howard, macho Horrible, horrible, horrible No me ganas ni al chinchón 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 Gracias por ver el video.